hola a todos bienvenidos a jaime cocina fácil como pueden ver el día de hoy vamos a preparar un delicioso ron poppe o ponche como se le conoce en algunos otros países así que los invito a que se queden aquí porque comenzamos con esta receta y bueno para comenzar como pueden ver ya tengo aquí ya una olla le voy a agregar lo que son dos tazas de leche también le voy a agregar un pedacito de canela dos clavos de olor y un cuartito de cucharada de nuez moscada y vamos a combinar todo perfectamente también ahí le voy a agregar lo que es una pizca de sal una cucharadita de vainilla y finalmente lo que es media taza de azúcar vamos a mezclar todo y esperar a que hierva y bueno en lo que nuestra leche hierve vamos a separar lo que son las yemas de las claras porque únicamente vamos a utilizar lo que es la yema 6 6 yemas y bueno ya tenemos nuestros 6 huevos aquí lo único que tenemos que hacer es desbaratarlos y ahorita vamos a integrar lo que es la leche y bueno una vez que nuestra leche empiece a hervir le vamos a apagar a la lumbre y ahora sí vamos a integrarlo con lo que son nuestras yemas y bueno ahora sí ya nuestra leche ya hervió ya la tengo aquí la vamos a integrar dentro de las yemas de huevo poco a poco para que no se hagan como huevos revueltos y se nos vaya a echar a perder la mezcla entonces poco a poco sin dejarle de mover hay que ir agregándola de chorritos pequeños para que llegue a temperatura y bueno una vez que hayamos integrado lo que es la leche con las yemas vamos a agregar lo que es una pizquita de bicarbonato de sodio y la vamos a integrar aquí ahora sí vamos voy a mover un poquito esto para acá y aquí tengo la misma olla donde herví la leche voy a poner lo que es una coladera y vamos a colar todo de regreso a lo que es la olla para deshacernos de lo que es la canela y los clavos y ahora sí regresamos a la estufa y bueno ya estoy nuevamente aquí en la estufa vamos a poner lo que es nuestro fuego a temperatura media y vamos a estar moviendo constantemente por aproximadamente entre 5 a 8 minutos hasta que veamos que nuestra mezcla empieza a espesar y bueno ya después de 6 minutos ya mi rompope ya está cómo saber cómo comprobar que nuestro rompope ya está con una cuchara simplemente métanla por la parte de atrás y si ven así háganle con un dedo así y si se queda pintado ya nuestro rompope ya estará listo ahora sí simplemente vamos a apagar y ahora vamos a enfriarlo y bueno ahora lo que voy a hacer es voy a regresar la mezcla de mi rompope a este refractario y bueno una vez que lo hayamos pasado a nuestro refractario ya aquí tengo otro tazón que le puse hielos y un poco de agua fría vamos a sentar nuestra mezcla aquí y le vamos a seguir moviendo hasta que llegue a temperatura ambiente eso es muy importante de enfriarlo para después ponerle lo que es el alcohol y si no simplemente para embotellarlo y meterlo al refrigerador y bueno una vez que hayamos enfriado lo que es nuestro rompope pues ya está listo para agregarle lo que es nuestro alcohol, ron o lo que ustedes quieran ponerle realmente si ustedes no le quieren poner nada simplemente hay que envasarlo y como les dije anteriormente meterlo al refrigerador pero en este caso yo le voy a poner un poquito de ron entonces aquí tengo lo que es un caballito o un chat a mí se me hace perfecto para esta cantidad de rompope o de ponche entonces simplemente hay que agregarlo, hay que integrarlo bien y ahora sí vamos a envasarlo y bueno como pueden ver ya hemos porcionado lo que es nuestro rompope o ponche como se le conoce en algunos otros países así que lo único que queda hacer es taparlo y finalmente realmente ponerlo en el refrigerador esto puede aguantar hasta semana y media ahí pero yo de todos modos le pongo estos pedacitos de cinta aquí arriba para poderles poner la fecha y así no se me pasen y no se me echen a perder y bueno si les gustó el video del día de hoy por favor no se olviden de regalarme un like eso me ayuda bastante también por favor compartan el video con amigos, con familiares y si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban aprieten la campanita para que no se pierdan ningún video como este que estaré subiendo por el canal por el momento me despido, espero que todos estén bien los veo en el próximo video muchas gracias y provecho ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!